Soy Diego Durruti y estás en Automundo. Los equipos de la Fórmula 1 continúan presentando los nuevos modelos con vistas al inicio de la temporada 2018 de la máxima que será el 25 de marzo con el Gran Premio de Australia. Ya se presentaron Haas, Williams y Red Bull y en el día de hoy lo hicieron Renault y Sauber. Te invito a que sigas viendo el video y que aprecies sus nuevos vehículos. El nuevo auto de Renault se denomina RS18 y mantiene los colores amarillo y negro que caracteriza a los F1 del rombo. A simple vista, el RS18 aparece como una evolución del modelo utilizado en 2017. Sí se notan ciertas novedades en el aspecto aerodinámico, principalmente en el estilo de las alas delanteras y en la forma de los pontones. El motor se da de fabricación propia mientras que se mantiene la alineación de pilotos que terminó la pasada temporada con el alemán Nico Hülkenberg y el español Carlos Sainz. Sauber presentó el C37, que en mi opinión es el auto más bonito de los vistos hasta ahora. Su estética combina el blanco con el tradicional rojo de Alfa Romeo, nuevo patrocinador de la escudería suiza. El C37 tiene un concepto aerodinámico diferente a lo usado en el C36 de 2017. Eso se puede apreciar en el frontal y en el sector posterior, provisto ahora de varios deflectores. Otra singularidad es el tipo de halo que utiliza, en el que se aprecia un pequeño plano en la parte posterior. El monoplaza suizo utilizará un motor Ferrari de última generación, igual que la famosa escudería, mientras que sus pilotos serán el sueco Marcus Ericsson y el debutante monegasco Charles Leclerc. Si te gustó el video te invito a que le des un like y por supuesto que te suscribas al canal.